Tienes en el resto del día esto, ser regresados al modelo original, como lo acabamos de leer en estos versículos. Al propósito original del Padre, su pueblo se ha distraído y ha pasado por los siglos de los siglos. El pueblo se ha distraído. Hoy es el momento de retornar. Vamos a retornar físicamente a Jerusalén, pero hoy es el momento de retornar de corazón a la casa del Padre, a su modelo original. Y sin pensar que tengo que renunciar, es decirle, Espíritu Santo de Dios, mira en mí lo que hay que cambiar. Y te pido que lo empieces a cambiar, Yeshua, por los méritos en la cruz. Y como tú, mi Padre y mi Dios, te pido que guíes mis pasos, que mis calcetas vayan alumbrados. Hoy ocupamos de tu lámpara para seguir caminando en tu luz y no dejar el camino, no dejar el modelo original. Queremos que en este día podamos reflexionar sobre movernos al modelo original. Padre, tú trae entendimiento sobre cada uno de nosotros. Esto no es de cuántos años tengo de estar en la fe o cuánto tengo de entender y de volver al modelo. Esto se trata del hoy y de la sobrenaturalidad de Dios. Que Él hace procesos nuevos, Él renueva corazones y Él restaura corazones. Y hoy nos alineamos todos nosotros en este chat para decirle, Padre, gracias. He venido a ser, gracias por ser nuestro Dios, único, soberano y poderoso. Y decimos, gracias, Yeshua, gracias por ser el mediador, intercedor, nuestro Salvador y el que nos da esta guía en este día. Gracias. Recibamos del Señor poderoso y sigamos en este día meditando y intercediendo y pidiéndole al Padre que nuestro corazón retorne a su modelo original. Por los méritos de Yeshua, oramos, amén y amén. Amén. Amén y amén. Gracias, Andrés. Amén. Denise, ¿estás por ahí? Amén. Estaba por aquí y antes también estaba por aquí y estaba hablando y no me escucharon. Yo me mandé toda una prédica hermosa en paralelo. Va a ser irrepetible porque no tengo ni por dónde empezar. El Espíritu Santo está sobre mí. Amén. Ok. Hay que empezar a orar antes por estas dificultades. Gracias, Andrés, por tu oración. Betty, ¿quieres orar por las peticiones que tenemos en el chat hoy? ¿Moriel? Sí, estoy aquí. Déjame mirar para ver cuáles son las peticiones. Permíteme un segundito. ¿Me las puedes decir porque no me salen? No, 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 no